¿Qué tal? Amable lector, amigo que me sigues, que estás suscrito en este canal, pues estoy exactamente aquí donde está la cabeza de Juárez, avenida Guelatao casi en tronque con la avenida Zaragoza. Hoy les voy a mostrar un tipo escuadra de cómo llegar de la avenida Guelatao, cabeza de Juárez, sobre la avenida Adolfo López Mateos, cruzando aquí la avenida Zaragoza, este es el puente de la Zaragoza de la Guelatao, dejo lo que es la avenida Guelatao para incorporarme a la López Mateos y de ahí irme hasta el borde de Sochiaca y agarrar a la derecha para ir y pasar por el Chimal. Vamos a pasar ahorita primero por el Coyote, ahí lo vemos, chulada de hostal, esto es Neza, y vamos a irnos toda la López para después entroncarnos con el borde de Sochiaca y ver el Chimal, agarrar la avenida de El Peñón y salir por allá por la carretera México-Tescoco, a la altura de Piedras Negras, de ahí de lo que es ambiciente Chicolapan y todos esos lares, pero vamos a hacer el cinturón el día de hoy, bueno no es cinturón porque no es un círculo, pero vamos a hacer un tipo de escuadra, que es lo que más o menos me marca el GPS, a recorrer como es una tarde de miércoles 12 de enero del 2022, las vialidades por estos rumbos. Ya he grabado ahí en lo que es la avenida del Peñón en Chimalhuacán, pero vamos a grabar ahora desde aquí hasta allá, así que sígueme y continúa viendo el video, gracias por tu preferencia, una tarde ya con el sol a punto de meterse, pero no deja de hacer calor y de que te queme el sol, pero ya se siente el aire frío, así que pues cuidémonos por esos cambios de temperatura drásticos, de verdad que son drásticos, anduve hoy caminando en el tianguis de El Salado y el calor del nabo al máximo te quemaba, ya pues ahorita casi como a las 5 de la tarde que son 5.20, pues ya se siente el aire frío y es ahí donde viene el revire de los cambios de temperatura, ¿vale? Pues aquí voy sobre la avenida López Mateos en Ciudad Nezahualcóyol, cruzando lo que es la avenida Yates Poco, llegando a lo que es la avenida Pantitlán, donde está el famosísimo ícono de El Coyote, parece que estuviera circulando en una vialidad de por allá de Acapulco, de Veracruz, con sus palmeras, sus camellones empastados, un poco descuidados, pero pues bonitos, quiero comentarles una anécdota, ya regresé a escribir y a plasmar mis letras con sello de oro en la revista de Vox y Lucha, edición 3498, que se imprimió este fin de semana y sale a circulación el 10 de enero del 2022, o sea, este lunes salió en la circulación, ya la encuentras en cualquier puesto de revista, después de un año de ausencia, sin escribir, y dos años de ausencia de que no se imprimea la revista, pues ya la vuelves a ver impresa, iban corriendo ahí, pues ya no supe qué pasó, si los asaltaron, no sé qué pasó, entonces, pues ya la encuentras en cualquier puesto de revista, la revista Vox y Lucha, en donde puedes leer mi columna, Antología de la Lucha Libre, vas a encontrar mi catarsis en ella, ciertamente sin censura los comentarios que hago, y pues hasta donde tope, no, vamos a dar de qué hablar este 2022, y pues te invito a que la leas, está muy interesante, que la compres en cualquier puesto de revista de todo el territorio nacional, si tu voceador no la tienes, solicítala, y él en breve al día siguiente, al tercer día ya la tiene contigo, para que la guardes, voy a pedir un ejemplar, posteriormente en los próximos meses, quien me dé el ejemplar X, en donde aparezca mi columna, voy a regalar nada más y nada menos, un tanque de gasolina lleno, sí, un tanque de gasolina lleno, una máscara profesional, una sudadera, una playera y posters, vale, así que estate pendiente, ve y compra la revista, y cuando yo solicite un número de la revista en donde salga mi columna, únicamente donde salga mi columna, de este año 2022, pues ya te vas a ser ganador de un tanque de gasolina, imagínate si traes un tanque de gasolina de 40 litros o 60 litros, pues te vas a rayar, ¿no? y el divino cumple, ¿eh? cumple porque cumple, y además una máscara profesional, sudaderas, playeras, posters y demás, vamos a acrecentar este canal, que gracias a ti, que me ves, me lees, me escuchas, pues se ha hecho posible que ha ido creciendo, ¿vale? entonces estate pendiente, ya cruzamos lo que es el coyote y vamos hacia el borde de su cerca el día de hoy, entonces, bueno, ya que regrese, te comento que por ahí del 1996, cuando el divino empezaba, muchas revistas me bloquearon, ibas y pedías oportunidad para un reportaje y te mandaban al carajo, existían varias, y la única que me dio la oportunidad en ese momento de que me diera yo a conocer fue Vox y Lucha, y ya después que anduve con el nombre del divino, por ahí del 2001, hubo una revista en especial, ya no sale y voy a mencionar el nombre, se llamaba Luchas 2000, una revista con muy poco, muy poca ética, sus directores, la verdad, escorias, porque me bloquearon feo por el simple nombre del divino, en ese entonces es cuando empezaba a salir el místico en el 2005 más o menos, entonces yo quería un reportaje del divino junto con otro pareja que luchaba como Angelus, y me bloquearon, no, 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 es que lucha con el nombre del divino, entonces no podemos hacerle reportaje a una persona que es casi clon del místico, o sea, digo, no sean mamones, para empezar nos da nada que ver con ese cuento del místico, y ni siquiera hay punto de comparación, él es él y soy yo, y él es una superestrella, y pues qué chingón, le tocó brillar a sus costos, pero le tocó brillar, cada quien sabe sus costos de sus éxitos, entonces hasta ahí nada más, me bloquearon, Luchas 2000 me bloqueó, no me quiso reportear, y qué tristeza de verdad, fui a tocar otras puertas, el director de otra revista que se llama Super Luchas, no voy a mencionar el nombre, me abrió las puertas, y me reporteó, se portó muy caballero, fue este y el otro, pero después pasó el tiempo, se dejó de circular esa revista, quise contactarlo, saludarlo, y me mandó a la chingada, bonito papá, no, que piensan que toda la vida vas a estar en la mierda y clavado, lo que no se dan cuenta es que pasa el tiempo, y al menos en mi persona, mi punto siempre fue crecer, y ha sido crecer y progresar, entonces yo estaba en otros estatus, y pues aquel persona que en su momento yo lo busqué para saludarlo y pedirle que me diera chance de escribir en su revista, me mandó a la chingada también, muy ególatra, arrogante, soberbio, dice chales, que onda, no, el director, presidente de la revista Super Luchas, piensan que sus pedos no les huelen, y que su culo huele a rosas, pero pues bueno, cada quien, no, sufrí mucho para que el divino, el personaje, la imagen, saliera en revistas, para que un reportero volteara a verte, y te reporteara, el divino nunca ha pagado reportajes, siempre se los ha ganado, entonces, box y lucha, tuvo ese carácter, esa amabilidad, esa confianza, la depositó en mí, junto con Max Proat, fueron quien dio mucha proyección a el divino, en sus páginas de box y lucha, desde el 99 para acá, agradezco infinitamente a Max Proat, señor Maximino Martínez, y a box y lucha, porque confiaron en mí, y eso es chido, posteriormente, los representantes de box y lucha, me dan la oportunidad de escribir en sus páginas, yo toqué puerta, pedí permiso, pedí la oportunidad, y me dijeron, manda tu columna, y si nos convence, escribes, y si no, pues gracias, y así fue, mandé mi columna, hace aproximadamente 4 años, o 5, por ahí del 2018, y pues de ahí para acá, semanalmente vine escribiendo, de forma ininterrumpida, aproximadamente 2 años y medio, cada semana, mi columna aparecía en la revista de box y lucha, una revista que se va a Japón, se va a Argentina, Estados Unidos, Canadá, y algunas partes de Europa, y eso es bonito, porque se queda plasmada con letras de oro, todo, mis anécdotas, mis vivencias, los reportajes que le hice a la gente, me encaucé a apoyar y sacar a la luz a preliminaristas, a luchadores que iniciaban, boxeadores que estaban en amateur, entrenando, sin ningún costo, siempre fue de coraza, y box y lucha por lo regular no cobra reportajes, ni nada de eso, lo hace de coraza, y pues, estoy muy agradecido con la revista, porque pues, de ahí para acá me dieron la oportunidad de escribir, y se siente chido ser colaborador, columnista de una gran revista, que para muchos piensan que porque es papel tipo periódico, no tiene valor, pero es una revista longeva, de experiencia, vintage, de muy amplia experiencia, entonces, y no cualquiera escribe en esa revista, he conocido gente que ha querido escribir en esa revista, y pues, no se les ha dado la oportunidad, o no sé, no sé, quizás yo tuve ese, esa chispa, esa estrella, como alguna persona me dijo, es que tú traes estrella, y le digo, bueno, pues que chido, ¿no? Entonces, más o menos así esta anécdota, ya voy llegando al bordo de Sochiaca, y pues, estoy agradecido con box y lucha por esa oportunidad que me dio. Pues aquí ya es Chimalhuacán, bueno, no, es bordo de Sochiaca rumbo a Chimalhuacán, ya estoy en el bordo, ya dejé la López, y así la triste historia de cómo empecé a escribir en box y lucha, y se siente, de verdad, que algo, algo inexplicable, el ser colaborador de una gran revista, de verdad, así que te invito a que la compres, la leas, hay muchos artículos, una gran información para los amantes del box, de verdad, una gran información, si hable, verídica, responsabilidad de cada uno de sus colaboradores, de verdad que te va a encantar la información al día de lo que es la lucha libre, en todos los aspectos, desde arenas chicas hasta las grandes arenas como la México y otras empresas transnacionales, cómprala, de verdad, adquiérela, tiras paro, apoyas la economía local y la de muchas familias al adquirir la revista, neta. Entonces, bueno, seguimos aquí, hasta ahí mi anécdota, fue la tercera anécdota, manejando, circulando, de tu amigo el divino, entreponentes, el sangre suicida, luchador profesional, con más de 25 años de recorrido, las lonas y los encordados. Aquí este entronque del bordo de Xochitlaca, con esquina avenida Villada, siempre se hace el desmadre, porque es en donde empieza lo de el Mexibus y está del Nabo, porque nada más se reduce a un carril, y pues, está medio difícil esta situación. Algunos automovilistas usan el carril del Mexibus, no está tanto prohibido ahí en ese pedazo, porque se hace un desmadre, entonces, te dan la alternativa de que puedas circular por ahí, de forma provisional. Voy cruzando este puente, que es el que cruza el canal de aquí, para incorporarse a lo que ya es Chimalhuacán, y vamos a ver el enorme Chimal, esta avenida es de las Torres, te lleva a la izquierda, y hacia la derecha es la avenida del Peñón, es un puente que cruza el canal de las inmediaciones de la demarcación, continuo, si tú te vas a la izquierda, es para la avenida de las Torres, entonces yo voy hacia lo que es avenida del Peñón, me voy a la derecha, hacia acá, y ahí ven ese enorme Chimal, icono de lo que es Chimalhuacán, esta es la avenida del Peñón, aquí inicia, y de aquí te saca hasta lo que es, por allá por la México, Texcoco, Piedras Negras, CTC y demás, entonces, este video es desde la avenida Cabeza de Juárez, bueno, Guelatao, Zaragoza, toda la López, Borro de Sochiaca, hasta lo que es la avenida del Peñón, aquí vean, ahí está el Chimal, creo que es un museo también, es tardecita, he venido por aquí, pero ya de noche, entonces, pues ahí lo ven, a mi izquierda está todo lo que es el carril combinado para el Mexibus, estoy en Chimalhuacán, el día de hoy, martes 12 de enero del 2022, arre papá y hasta donde tope, dale like, comparte, suscríbete, ojalá y te haya interesado y gustado mi anécdota, y pues para llegar lejos, hay que pensar en grande, superar el temor al fracaso, arriesgarte, tomar decisiones en cambios, todo cambio es bueno, cerrar ciclos tóxicos, alejarte de la gente que no quiere avanzar, alejarte de la gente que se la lleva en puras largas, largas y largas en la vida y que no aporta nada a ti, esa gente que nada más te quita tu tiempo, esa gente que te perturba de forma mental, que te cansa de forma mental, hazla a un lado, porque neta que es gente tóxica, si ella no tiene el interés de progresar, por más de que tú le insistas, nada más no va a querer, entonces están estancados, déjalos ahí, así son felices, hasta aquí este video, y pues muchísimas gracias por ver este video, este canal, por seguirme, saludos cordiales a todos los mexicanos que no están aquí en el territorio nacional, ahí vemos la explanada de lo que es el Chimal, y pues un municipio chingón el de Chimalhuacán, con gente pues bien, gente agradable, gente de respeto, y pues qué más te puedo decir, no, es un área donde el comercio predomina por el tianguis, por el comercio sobre ruedas, por los negocios establecidos y demás, arrepapaya hasta donde tope. Bien, este sí es la avenida del Peñón, donde venía yo despidiéndome, donde está el Chimal, todavía es bordo de Sochiaca, así me lo marca mi GPS, por eso no terminé el video, pero bien, aquí ya es la avenida del Peñón, continúa el Mexibus, este Mexibus es el que sale del Metro Pantitlán, y llega hasta lo que es casi el centro corazón de Chimalhuacán, a unos un kilómetro o dos kilómetros de lo que es el Palacio Municipal de Chimalhuacán, ahora sí, hasta aquí este video, y pues saludos cordiales a todos los que viven en este municipio de Chimalhuacán, hermoso municipio del Estado de México, síguete cuidando, la pandemia no ha pasado, el Omicron está de la chingada, aún más complicado el contagio, el riesgo, entonces pues no bajemos la hualga, el divino entre paréntesis es el sangre suicida, tu inspiración, arrepapa y hasta donde tope.